Los bochinches. Oiga, Nidia Roxana Castellón, ¿se acuerda que dijo que se iba a encadenar afuera de la Asamblea si no le aprobaban el proyecto para...? ¿Se encadenó? No, afortunadamente no lo va a tener que hacer. ¿Por qué? Adivine qué sucedió ayer en la Asamblea. ¿Qué sucedió ayer en la Asamblea? Lo aprobaron. ¿A dónde lo aprobaron? Aprobaron el tema del COPEME. Ajá, ¿pero a dónde? ¿En la Comisión de Educación o en el Pleno? No, 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 ya a Pleno, Pleno parece ser... Vamos a ver aquí el mensaje. Sí, sí, segundo debate, segundo debate. Bájale volumen a la pajarita voluptuosa que hasta acá la escuché. Sí, segundo debate. Ya va avanzando por lo menos, la presión ciudadana va funcionando. ¡Avance! Vamos con el siguiente. Oiga, FAT, Frente Amplio por la Democracia. Oiga usted, pura risa. Alguien me contó que el FAT está viendo cómo está el panorama y están tratando de reconsiderar a toda la izquierda panameña porque hay muchas unidades que están fuera del partido y se les están acercando y les están haciendo propuestas y les están diciendo, oye, vente conmigo, te doy una candidatura, apóyame, vamos a olvidar el pasado, vamos a ser solo un grupo y adivinen qué le están diciendo al FAT. ¿Qué? ¿Qué no? La izquierda va dividida para las elecciones, o sea que es muy probable que se repita lo de las elecciones pasadas. Estos son mis dos bochinches. Usted recuerda que puede revivir estos bochiches a través de Medcom Go. Muy fácil, la aplicación, la busca, la descarga y la comparte con nosotros. ¿Le parece si vamos a un corte? Volvemos con Ian Ramos, esto es Radio Arquídea. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ¡Suscríbete al canal!